¿Cuáles son las sensaciones encontradas? La están viviendo día a día, ¿no? En cada lugar del país. Dos objetivos. Uno era transmitirles un poco la visión que yo estoy teniendo y la otra también es escuchar, ¿no? Yo quería, y voy a por ahí tomarme como invitado un poquito más de tiempo de esta mesa que me dio disparadores perfectos con los cuales coincido, pero también escuchar y pensar entre todos y discutir particularmente lo que estamos viviendo y lo que viene. Si uno analiza lo que hizo este gobierno en sus dos años y medio ya de gestión, uno puede ver un paralelismo histórico fenomenal con los dos periodos neoliberales de la Argentina, ¿no? O sea, la dictadura y los años 90, ¿no? Cae un deseo de cambiar la estructura política, social y económica de Argentina en el mediano plazo. El objetivo del macrismo es volver a tener una sociedad disciplinada, un país que se viva, digamos, de la producción primaria concentrada y donde sobra la gran mayoría de los argentinos y donde se quiere llevar a la quiebra deliberadamente a los sectores productivos. Es cambiar una sociedad con aspiraciones igualitarias y con un deseo de tener una economía diversificada y con cierto grado de autonomía, en subordinarla, digamos, al poder transnacional. Y creo que ese es el eje central coherente de las políticas de Macri. Y estamos empezando a ver, como siempre pasó, lentamente los resultados de esas políticas. Las que llevaron a una situación que era todo predecible, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la historia, que estos resultados iban a suceder. Y terminaron pasando. Y, por supuesto, que no se puede decir que esto es producto de la herencia y no se puede decir que esto es producto de la crisis internacional. Si uno mira los resultados macroeconómicos del gobierno de Macri, uno puede encontrar que desde el punto de vista del país, de la sociedad y de la economía, son todos desastrosos. Y lo cierto es que hubo una falla en las previsiones y una pésima instrumentación de las políticas. Porque el FMI tiene, ¿para qué? Para poder consolidar un modelo económico neoliberal que se está cayendo a pedazos. ¿Quieren, de alguna manera, hacer de cuenta como si no hubiera habido 1945, no hubiera peronismo, no hubiera sindicalismo, no hubiera una sociedad igualitaria? Ese es el proyecto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!